En el Mapuchito Noticias tenemos información vinculada al calendario de pagos de ANSES que corresponde precisamente al día miércoles 30 de marzo. Dice textualmente, ANSES informa que mañana por este miércoles se abonan jubilaciones, pensiones y el programa alimentario PAMI. Para el caso de las jubilaciones y pensiones, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, pensionados, con documentos terminados en 8 y 9 cuyos haberes superen la suma de los 36.676 pesos. Para el caso del programa alimentario PAMI, este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos para personas afiliadas al PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros jubilados antes del COVID-19 y para mayores de 85 años con jubilación mínima reciben el pago en la misma fecha y cuenta que cobran su haber. Repito, esta es información oficial del ANSES para el día miércoles 30 de marzo. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.